Denuncia contra Petro por generar pánico económico con propuesta de inversiones forzosas. Una nueva controversia se ha desatado en el panorama político colombiano luego en que se conociera que una denuncia será presentada contra el presidente Gustavo Petro por el presunto delito de pánico económico. El motivo de esta acción judicial es el anuncio del mandatario sobre una posible inversión forzosa que implicaría utilizar parte de los ahorros de los colombianos depositados en el sector financiero. La denuncia, que se radicará el martes 20 de agosto en la comisión de acusación, ya ha generado intensas reacciones en diversos sectores políticos y económicos del país. La mesa directiva de la comisión de acusación, recientemente conformada por Leonardo Gallego como presidente, Katherine Miranda como vicepresidenta, recibirá esta denuncia como uno de sus primeros grandes retos. RAZONES DE LA DENUNCIA El autor de la denuncia es el representante en la Cámara del Centro Democrático Juan Espinal, quien está afirmando los últimos detalles para asegurarse de que su petición de investigar a Gustavo Petro no sea desestimada. Espinal argumenta que las declaraciones de Petro, en las que propone que parte de los ahorros de los ciudadanos en el sistema financiero, sean utilizados para otorgar créditos a bajas tasas de interés, pueden generar pánico económico. Según el congresista, esta propuesta, aunque el mandatario ha asegurado que el ahorro privado, este gobierno jamás lo va a expropiar, no tiene cambia en el marco legal colombiano y podría desencadenar consecuencias económicas negativas. La denuncia se fundamentará además en la caída de las acciones de Ecopetrol y la pérdida de confianza en el sector energético, como resultado de las políticas del gobierno, las cuales, según Espinal, han sido erráticas y han carecido de un plan sólido de reactivación económico. A esto se suma un recaudo tributario deficiente y las repercusiones económicas que ya se están sintiendo en el país. Los ahorros bajo el colchón. Lo que más preocupa al representante del centro democrático es la aparente evidencia que muchos colombianos, alarmados por las declaraciones de Petro ha comenzado a retirar sus ahorros de los bancos, prefiriendo tenerlos debajo del colchón. Espinal subraya que el ahorro de los colombianos es fundamental para el funcionamiento del sistema bancario, tanto a nivel interno como internacional, y para la confianza de las calificadoras en las inversiones del Estado. Otro de los puntos críticos en la denuncia es la afirmación de Petro que no presentará la ley de inversión forzosa si se logra un acuerdo entre la banca y el Estado. Para Espinal, esta declaración podría interpretarse como una forma de chantaje, lo que agravaría aún más la situación. Petro está acostumbrado a chantajear a los empresarios y a los gremios con las ideas de que quiere implementar en Colombia, pero hay que decirle que debe ser responsable con las finanzas del país porque puede llevarlo a la quiebra, afirmó el congresista. Por el momento, Espinal es el único denunciante. Se espera que otros congresistas del uribismo y de diferentes partidos políticos estrenen a la causa. Sin embargo, la comisión de acusación ha demostrado ser un órgano lento en cuanto a las investigaciones contra el presidente Petro, por lo que esta denuncia podría quedar en la fila junto a otros procesos en curso. En el contexto actual, marcado por los escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el debate sobre el presupuesto general de la nación para 2025, la propuesta de inversión forzosa de Petro enfrenta un panorama incierto en el Congreso. Reacciones a la propuesta de Petro Los mensajes contradictorios del gobierno sobre este proyecto han generado aún más confusión. Mientras que el presidente lo ha propuesto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que no está en la fienda legislativa inmediata. Y el director de planeación, Alexander López, ha señalado que la iniciativa sí llegará al Capitolio próximamente. Líderes de la oposición como la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical han expresado su preocupación comparando la propuesta de Petro con las políticas que implementó Hugo Chávez en Venezuela. «Esto no es más que una expropiación del ahorro de los colombianos en los bancos, si el Estado quiere usar los asuntos», advirtió Arbeláez. Dentro del Congreso, partidos como el Liberal, Conservador, de la U y el propio Centro Democrático han manifestado su clara intención de votar en contra de cualquier proyecto que contemple la inversión por socia si llega a ser presentado. No obstante, algunos legisladores temen que Petro utilice la habitual negativa para consolidar su narrativa de que existe un bloque institucional que le impide cumplir con su plan de gobierno.